Hola, bienvenido a todos. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Luna en este episodio donde vamos a hablar sobre distintos aspectos de fútbol base. Pepe ha trabajado conmigo esta temporada. Es una situación un poco diferente a lo que solemos estar acostumbrados ya que dos entradores han convivido y han trabajado juntos y simplemente quería empezar preguntándote Pepe por esta situación. ¿Cómo surgió para ti? ¿Cómo surgió? Vamos a empezar por ahí. Ok, buenas tardes y gracias por invitarme a esta reunión de café, que aquí también tengo el mío. Pues esto surge porque, bueno, una vez que veo que no voy a renovar en Molina, que es la Escuela de Fuego Molina, en mi equipo anterior, las ofertas o las posibilidades que tengo no me terminan de ilusionar en el conjunto. Y yo llevo ya 3, 4 años con la idea de irme con alguien de segundo entrenador. Porque llevo 20 años entrenando como primer entrenador. Y yo notaba que necesitaba ver otro punto de vista, pero desde el día a día. Porque los entrenadores tenemos la posibilidad de formarnos hoy en día a través de diferentes recursos. Hoy en día es muy sencillo, con las redes sociales, con internet, hay mucha literatura al respecto. El fútbol ha crecido mucho, sobre todo en los últimos 10 años a nivel de metodología de trabajo. Pero claro, no es lo mismo ir a una conferencia y escuchar a un entrenador de una charla que siempre, 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 seguramente se te pueden crear cosas, puedes reflexionar sobre tu trabajo. Pero yo creo que como un entrenador puedes conocer a otro entrenador estando con él todos los días. Porque son muchas situaciones. Es una situación porque a muchos, si no me equivoco, a muchos se lo has comentado durante la temporada y ha sido como una sorpresa, ¿no? ¿Por qué crees que surge esta sorpresa en que un entrenador pueda estar trabajando con otro? No lo sé. A ver, también depende cada uno de cuáles sean sus circunstancias y cuáles sean sus objetivos. Yo en este caso, ya te digo, yo siempre había tenido la idea en los 3 o 4 últimos años. De hecho, se lo había comentado a algunos entrenadores y algunos entrenadores me decían, ¿cómo? ¿Pero cómo te vas a venir conmigo si tú eres fenomenal? ¿Trabajas muy bien? ¿O estás aquí de compañero mío dando clases en la escuela de entrenadores o demás? Digo, ya, ya, pero eso está igual. Yo quiero ver otro punto de vista, quiero ver otra forma de gestionar. Me gustaría estar en un segundo plano un poco más cerca, un poco quizá, de los jugadores. Porque yo mi forma de trabajar intento estar en mi sitio. Siendo cariñoso cuando hay que serlo y estando en tu sitio serio cuando tienes que estarlo, que es lo más difícil. Pero tenía esa curiosidad. Y entonces, seguramente si hubiese renovado en Molina, tú y yo no hubiésemos trabajado juntos, no nos hubiésemos conocido al nivel que no hemos conocido este año. Ya me habían hablado por diferentes fuentes, diferentes personas y no personas que se conocían entre ellas sobre ti. Es decir, me preguntaba, oye, conoces a... porque cuando llegué a la escuela tú ya habías estado aquí, pero no habíamos coincidido. Y entonces te lo dice otra persona, te lo dice otra persona. Y cuando no renuevo empiezo a pensar, pues lo mismo es una buena oportunidad para conocer a este chaval. Porque yo soy partidario de trabajar en equipo, en un cuerpo técnico, en un equipo de fútbol, porque es muy difícil llevar las cosas tú solo. Sí se pueden llevar, de hecho las llevamos, la hemos llevado siempre. Pero no terminas de conseguir el porcentaje de rendimiento si tienes ayuda, ¿no? Entonces, también viendo que eras un inglés con un bagaje, ¿no? Que me podía ayudar y que quería yo también motivarme a estudiar un poquito de inglés, a mejorar mi nivel de inglés, lo cual no era muy difícil. Es importante también añadir, siento que te interrumpo a Pepe, pero es también importante añadir, perdón, que la situación también surgió un poco por tu interés por el inglés, ¿no? Un poco de prestación de servicio, en el hecho de que tú ofrecías tus servicios como entrenador y también entrenar en equipo, como preparación física también en algunos momentos también, o análisis de partidos. Y en cambio, pues muchos momentos, muchas charlas, hablábamos inglés, hablábamos, mandábamos mensajes de voz, hacían como pequeñas tareas donde ahora mismo actualmente tengo dos o tres entrenadores, compañeros que también están buscando mejorar el inglés, ¿no? Ahora mismo hay cantidad de aplicaciones y cantidad de métodos para aprender inglés y creo que es un buen momento para hacerlo. Y fue un poco intercambiar los servicios. Sabías que querías algo y también podías ofrecer algo y creo que ahí es donde cuajó perfectamente porque era como una situación de beneficio mutuo en el cual tú te llevabas tu parte de enseñanza, parte de los distintos métodos que iba haciendo durante la temporada. También intercambiábamos el idioma del inglés, que por suerte es algo muy común hoy en día que se utiliza a diario, que espero que te haya podido servir la experiencia. Y quería preguntarte, ¿en qué otros beneficios, estando en esa quizás una posición diferente donde ya en los partidos, en los entrenamientos, pero sobre todo en los partidos quizás, de no estar tan presente a nivel de hablar, de comunicarte, de dar instrucciones o dejar de dar instrucciones? ¿Qué otras cosas viste, qué notaste, qué sentiste? Bueno, a ver, en primer lugar, una vez que tú y yo llegamos al tema de intercambiar los servicios, yo te conocía, yo quería conocerte trabajando para ver si en un futuro podíamos trabajar juntos en el medio y en el largo plazo y además con el tema del inglés y yo aportarte a ti mi experiencia, mi conocimiento de todos estos años. A partir de ahí, para mí ha sido una experiencia muy positiva, tanto a nivel deportivo como a nivel profesional y por supuesto me ha motivado a dedicarle más horas de mi día, que es muy complicado porque tengo mi trabajo, tengo mi familia y es complicado sacar tiempo para otra cosa más, como el tema del inglés. Pero gracias al esfuerzo, ese sobreescuerto que tenía que estar estando contigo, lo hacía y lo hacía a través de algo que me gusta que es el fútbol y además con una persona que me está diciendo, no, no, háblame por aquí, vete por otro lado, ya viste con el nivel de inglés que llegué y cuando, antes de que pasara todo esto, que íbamos a empezar un poco con la fase 2 y hemos terminado teniendo alguna conversación, 10 minutos, que era muy orgulloso, pero bueno, poco a poco dentro del nivel. Y a nivel de entrenador, pues ves otra forma de gestionar, confirmas algunas cosas en las que crees que lleva razón y ves otra persona que va en esa línea y luego hay otras cosas. A nivel táctico he conocido cosas diferentes en formas de plantear, por ejemplo, cosas como la presión, como lo hemos hablado, que uno va con una idea fija que es aquí y tú, pues planteas otra, ¿no? Y a mí me hace pensar, ¿no? Y cuando me hace pensar y veo que digo, ah, pues mira, pues en determinado momento seguramente por ahí vamos bien, ¿no? Entonces, lo que yo tengo muy claro es que el fútbol tenemos que aprender que a la gente hay que valorarla. Los entrenadores de fútbol tenemos el problema de que se nos valora por los resultados en un porcentaje altísimo. Esa es la realidad. Un porcentaje muy alto. No sé qué porcentaje, porque no te voy a dar un dato, pero un porcentaje altísimo por encima del 50. Bueno, yo iba a decir que te iba a dar un dato y te lo acabo de dar, pero vamos, mucho más. Los entrenadores, por desgracia, se nos valora mucho por los resultados. Yo, sin embargo, cuando he manejado un proyecto, que lo he hecho, que en el fútbol base y he tenido entrenadores trabajando conmigo, no para mí, sino conmigo, les he dejado muy claro que nunca valoraré a un entrenador que trabaje conmigo por los resultados, sino lo voy a valorar por cómo trabaja, cómo se comporta, cómo gestiona, cómo enseña, cómo gestiona situaciones con los chavales. Si van los niños a entrenar, si no van. Pero claro, los entrenadores, que alguien vaya a evaluarte eso, si tus resultados no son buenos en el equipo en el que estés, es un problema. Porque al final, el entrenador dice si mi equipo no gana partido o si no hago esto, nadie se va a fijar. Y eso es una realidad que también pasa. Entonces, lo más difícil es buscar el equilibrio de decir, bueno, voy a intentar sacar máximo rendimiento, cuando hablo de fútbol base, por ejemplo, que es donde hemos estado sobre este año. Pero intentando buscar el equilibrio entre no renunciar a una serie de cuestiones a nivel de formación, a nivel de valores, que no podemos no hacer en el fútbol base. Totalmente de acuerdo. ¿Y a quiénes, por ejemplo, a otros entrenadores, a quiénes les recomendaría este tipo de experiencias? Porque no es común, no es común. Muchos salen después de nivel 1, me imagino, o del monitor. Directamente, ¿no? Se ponen a trabajar, a gestionar un grupo de niños que quizás no han tenido ninguna experiencia previa, ninguna práctica previa durante tiempo, donde tengan que gestionar a niños. ¿Y a quiénes les recomendarías este tipo de experiencias de quizás ponerte en contacto con un club y en vez de empezar gestionando una plantilla, quizás empezar en un segundo plano o empezar trabajando con alguien en vez de coger todas las responsabilidades? Tú solo intentas gestionarlas todo de primera. A ver, yo el tema de recomendar me cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo lo que sí planteo son reflexiones, ¿vale? Si alguien cree que necesita algo más y que necesita ver puntos de vista diferentes a los suyos, porque con los suyos cree que a lo mejor las cosas no van bien o que a lo mejor está entascado, sí que yo aconsejo trabajar con otra persona y ver otro punto de vista. Y ahí te digo que mi experiencia ha sido grata. Y luego, sobre todo una cosa, que a la gente, a los entrenadores se les conoce entrenando en el día a día, porque el día a día lleva mucho estrés, muchas situaciones y ahí es donde conoce a la gente. Y yo, para mí, como ha sido positiva, puedo recomendar a nivel general, pero luego también depende de las circunstancias de cada uno y de las expectativas de cada uno. Pero para mí, para mí ha sido un acierto y me alegro, incluso me alegro, te voy a decir más, al final me alegro no haber renovado en Molina, porque al fútbol, al final, si entrenas todos los años, entrenas un año, entrenas otro año, entrenas otro año. Este año ha sido como decir, como si se hubiese ajustado los astros para decir, no, no, no vas a entrenar, no vas a entrenar porque eso que llevaba en la cabeza lo vas a hacer este año. Y a mí no me supone ningún problema estar de segundo entrenador, ni llevar, estar, no, no, para nada, no. Ya lo habrás comprobado, que no me supone ningún problema de este año. No, totalmente. A mí me sorprende, porque creo que es un poco, y lo hablaba con Javier el otro día, está un poco involucrado dentro de la sociedad, el compartir. Quizás desde muy pequeñito nos enseñan a no compartir y eso luego tiene unos efectos más tarde que cuando salgamos y hagamos cualquier tipo de cosa queremos llevar todo controlado. Y para mí, desde mi perspectiva, yo trabajando con entrenadores, por ejemplo, de la manga, y compartir el terreno de juego, como se hacen también creo aquí en los campus, y compartir una sesión con alguien, es increíble la cantidad que puedes sacar en claro cuando generas un entrenamiento donde haya una pregunta continua entre los entrenadores, haya momentos donde entra alguien, uno, claro que hay que llevar equilibrio en la sesión, quiero decir, quizás alguien tiene que dirigirla, pero ¿por qué no puede entrar otra persona dentro de tu sesión y añadir algo que quizás se ha visto desde fuera, desde otra perspectiva? ¿Por qué crees que a los entrenadores les duele tanto que les corrijan? ¿O les duele tanto que otra persona entre y añada y sume a su sesión? Bueno, habrá gente que eso le sea un problema y habrá gente que no, no lo sé. Es posible que tú hayas tenido esa percepción de, puede haber gente que eso le moleste, en mi caso no. Yo he intentado siempre trabajar en equipo, ya te digo, siempre que he podido tener un trabajo físico, y llevo trabajando con Juanfran con muchos años, este año no hemos coincidido porque yo no me he renovado, pero es una persona que llevo trabajando tiempo con él y creo que necesitaba conocer a más gente porque creo que si voy a un sitio a entrenar, pues necesito llevar gente conmigo. Y gente que conoce, gente que sea buena persona, que sea gente lo más honesta posible y gente que me pueda aportar, me haga pensar y me haga mejorar. Y yo creo que el trabajo en equipo consiste en eso, ¿no? Al final el entrenador es el que asume la máxima responsabilidad, pero el fútbol ahora mismo como se ha puesto hoy en día, si quieres crecer, no puedes tener, creo que el ego tan grande como va a pensar, tú solo puedes hacer todo, llevar todo, dirigir todo, tienes que gestionar y tienes que asumir y delegar y asumir las responsabilidades que luego ocurran, porque al final los resultados son los que mandan y el entrenador, que es la cabeza visible, que asume esa responsabilidad. Bueno, eso fue a parte del trabajo. Y a nivel de modelo, ahí estábamos hablando también en otra conversación, que el hecho de estar con otro entrenador también te puede actualizar tu modelo, y estabas hablando un poco antes sobre, aparte de quizás la forma de explicar distintos aspectos tácticos, estabas hablando sobre la conversación y la forma de dirigir, crees que a través de la tecnología también, hasta quizás esta llamada misma, creo que, y esto es para mandar un mensaje a los demás, que hay pequeños detalles que sí que otra persona puede conocer, que te pueden servir de un montón. Estaba hablando con un compañero hoy, con el que comparto clase de inglés, y estábamos hablando de un documental, y este documental se lo recomendé como trabajo, como trabajo de inglés, ver este documental y escribir, hacer un writing sobre este documental. Y nunca había visto un documental en inglés y tenía que ponerlo en inglés con subtítulos en inglés. Y lo que sucede es que después de ver el documental, dices, joder, si es que me he quedado con posibilidad, he entendido muchísimo el documental, me he quedado con un montón de cosas del documental, ¿cómo puede ser, no? Si apenas, o estoy iniciando con inglés, y creo que es la mentalidad que tenemos previo a hacer las cosas a después de hacer las cosas. Y por eso a ti te veo con una mentalidad abierta, la cual estás acostumbrado, porque ya hemos ido trabajando juntos en este tipo de ambiente donde compartimos, donde intercambiamos, donde preguntamos. Pero creo que llegar a esa fase hasta que no la he experimentado es muy difícil llegar a esa conclusión. Yo mismo creo que cuando empecé hace unos años quería controlarlo todo. Tenía la obsesión constante de que todo iba a ser mi culpa y que todo a la misma vez era de mi responsabilidad y no dejaba que algunas cosas floreciesen por su propia naturaleza y que aprendieran en su propia velocidad. Y yo al final reflexioné a partir de hablar con otra gente y ver otros modelos de trabajo. Entonces, el pensar con 18 años, 19 años o 20 años que estás iniciando, que lo vas a saber todo, ya lo sabes todo porque has jugado en distintas divisiones o porque has visto y has sido capaz de analizar tres o cuatro partidos, o ganar una liga de alevines o cualquier cosa, creo que también tener la mente abierta suficiente como para dialogar, para hablar, para conversar, para simplemente hacer como referencia a un detalle o preguntar el porqué de algo, el porqué, es fundamental. Y te quiero llevar ahora a una pregunta un poco más global. ¿Qué áreas del fútbol base, sé que tú trabajas mayormente con el fútbol senior, ¿qué diferencias mayores ves tú en la gestión de una plantilla senior y una plantilla de fútbol base? Bueno, a ver, depende de los objetivos de ambas, pero bueno, en el fútbol base, los objetivos deben de estar, la priorización del objetivo debe estar en función del aspecto formativo, y en el fútbol senior el problema es que se te exige rendimiento. Pero al final, mi experiencia, yo he entrenado fútbol base muchos años, he entrenado también fútbol senior, y si eres una persona que quieres intentar sacar máximo rendimiento a una plantilla y sacarle máximo rendimiento al máximo número de los jugadores posible, sabiendo que es imposible, que no lo vas a conseguir, porque es imposible físicamente con una plantilla de fútbol 8, que hay 16, juegan 8. Por muy justo que sea a lo largo de la temporada, intentando ser lo más justo posible, no lo vas a conseguir ser al 100%. Pero tienes que intentar ser uno de... Ahí es donde está ese equilibrio, y ahí es donde está esa dificultad, y ahí es donde está ese entrenador. Te quedas lo más cerca posible al 100% sin saber que lo vas a conseguir. Y en el fútbol senior hay otros problemas de gestión, hay otras cuestiones. A parte es que tienes que intentar ser también lo más justo posible, pero a veces el porcentaje de... Ahí seguramente algunas veces eres más injusto todavía, porque te están exigiendo continuamente resultados, y al final hay seguramente decisiones que tienes que tomar que en otro tipo de circunstancias no te importaría tomarlas. En el fútbol base, tú sabes que hay partidos que seguramente los puedes ganar si haces determinadas cosas, y a veces que se sacrifican los resultados por no romper un poco la prioridad de los objetivos, que son los del fútbol base. No es dar el máximo número posible a todos los jugadores, que todo el mundo haya participado, que el objetivo no sea ganar. Y sabes tú que en el fútbol base pasa que a veces el resultado está por encima de eso, y lo estamos viendo, y tenemos ejemplos de chavales de Benjamines, de Benjamines, que juegan dos minutos en una parte, o una parte no la juegan, la otra sí, y esto creo que es un error. Y el año que viene, o de cara a futuras temporadas, han vuelto esta temporada del fútbol base, no hemos podido terminar la temporada, que es una pena, mayormente por lo bien, lo que estábamos disfrutando. Pero bueno, de cara a futuras temporadas, sé que el año que viene ya quieres volver a entrenar. ¿Qué planes tienes? ¿Qué ideas tienes? ¿Te gustaría seguir entrenando en el senior? ¿Hay alguna categoría en especial que te gustaría trabajar en? ¿Alguna zona donde tengas preferencia? ¿Qué es la idea que tienes de cara a la temporada que viene? Bueno, a ver, llevo 20 años entrenando, ¿vale? Y el fútbol de formación, el fútbol base requiere de una etapa de mi vida que ha pasado, he dedicado muchas horas, podría volver al fútbol base. Pero yo al final intento siempre que el proyecto que tenga por delante me convenza, y te voy a ser sincero, en lo económico y en lo deportivo me tiene que ilusionar en ambas partes. Si en una de ellas no me ilusiona, tiene que ser en su conjunto. Si hay un equilibrio entre lo económico y lo deportivo que me va a generar una ilusión, lo voy a afrontar. Si no tengo ilusión, normalmente lo voy a rechazar. Por eso hay años que entreno y hay años que no entreno. Yo no puedo entrenar sin ilusión. ¿Y qué condiciones serían las ideales? Quiero decir, si pudieras elegir a dedo, olvidando lo económico, ¿qué es un proyecto atractivo para ti? Bueno, cualquier cosa que crea que me puede hacer crecer, que pueda poner los aprendizajes que he llevado a cabo este año, que los pueda poner en marcha. Me gustaría entrenar como primer entrenador, pero estoy abierto a todos los proyectos que tengan una idea ilusionante. Yo soy entrado de fútbol, entonces soy un trabajador. Cualquier trabajo que me genere ilusión en lo deportivo y en lo económico, ahí voy a estar. Yo no me cierro a nada porque soy un entrado de fútbol. Entonces, equipo de fútbol donde alguien crea que yo pueda hacer un buen trabajo, club de fútbol que crea que yo pueda hacer un buen trabajo y que yo voy a tener una buena prestación deportiva y económica, ahí voy. Ahí me gustaría que fuese eso. No me cierro. Puede ser fútbol base, puede ser fútbol centro. Muy bien. Y viendo la temporada que viene, que se dice, o por lo menos casi se ha confirmado, que va a ser más corta, de que quizás el primer periodo va a ser sin público y quizás sean seis, siete meses, ¿qué piensas tú sobre cómo se está gestionando? ¿Seis meses, siete meses, una temporada que se va a acumular más partidos? ¿Crees que es beneficioso el hecho de que no haya público? ¿Es necesario que haya público? ¿Qué opinas? No lo sé. Yo creo que en eso, yo cuando los expertos en el tema tenemos que confiar en la gente que está haciendo el trabajo, no nos queda otra. Porque a veces es difícil confiar en el destino de uno y ponerlo en los demás, pero el mundo funciona. Hay unas leyes que cumplirlas, hay unas recomendaciones, hay unas obligaciones, hay unas directrices que marca un gobierno que quiere estar dentro de la ley, tiene que hacer lo que digan los que mandan. Yo soy entrado de fútbol. Cuando los sanitarios digan que la liga va a tener siete meses y que hay que jugar en esas, pues yo creo que será el momento de que la gente del fútbol se adapte a eso. Y habrá que ver el escenario con el que nos encontramos y en función de ese escenario, organizarnos para trabajar de la mejor forma posible. Ahora, si me preguntas si tiene sentido ver un partido de fútbol sin público, pues, ¿qué quieres que te diga? Sería muy triste, ¿no? Pero yo hablar hipotéticamente sobre algo que todavía no se sabe o que tenemos que ir viendo. Tampoco le dedico energía. Le dedico energía a hacer las cosas bien, a intentar no contagiarme y no contagiarme, porque no sé si estoy contagiado o no. Y tomar medidas de seguridad, hacer mi día a día en el trabajo, lo mejor que pueda con la familia, intentar un poco utilizar mi sentido común para hacer las cosas lo mejor posible y que cada día las noticias sean mejores, de que haya poca gente que fallece por el virus y que las cosas se van secuestrando poco a poco y que también se está empezando a trabajar en que si esto ocurre, que estemos más preparados la próxima vez. Eso es lo que hacemos. En todos los trabajos, en el fútbol, en todos lados nos adaptamos y buscamos cuando tenemos un error intentamos que no ocurra ese mismo error otra vez. Bueno, pero algunas veces se meten con el fútbol, que el fútbol no es importante. Yo creo que algunas veces, es verdad que el fútbol no es lo más importante. No, el fútbol no es lo más importante. El fútbol es algo más. Pero también es verdad que algunos deberían de fijarse un poco en el fútbol para algunas cosas. ¿Qué quieres decir con eso? No, no, que si algunas veces algunos responsables de los distintos gobiernos se fijaran en cómo se trabaja, cómo se gestionan las cosas en los clubes de fútbol, en algunos clubes de fútbol, pues, ¿cuál serviría como modelo para ello? Y ya, antes de cerrar, simplemente quería preguntarte cómo sigues vinculado al fútbol. ¿Sigues vinculado? ¿Estás dedicando energía a otras cosas? ¿Cómo estás pasando este tiempo sin fútbol? Pues, estoy que me sube por las paredes, pero bueno, hoy en día, yo no me voy a... estoy viviendo esto sintiéndome un privilegio, la verdad. Es decir, soy un tipo nervioso que necesita salir, pero lo llevo muy bien. Lo llevo muy bien porque desde el primer día intenté hacerme la idea de que esto era una cosa que iba a ser dura. Lo está haciendo y yo me siento un privilegiado porque dentro de lo que cabe y creo que yo lo veo así. He podido ir a trabajar, la mayoría de las familias está bien y al final estoy viviendo esto, pues, yo creo que hoy en día a quejarse de... De verdad que a nadie le agrada la situación que estamos viviendo, es una cosa nueva, una cosa histórica, pero de plano fútbol, pues, leo leyendo más. Hoy, con internet, pues, puedes ver conferencias, que eso hace unos años era inviable. Si quería ir a una conferencia de las rojas, a Madrid tenía que ir. Ahora no, ahora es de cuál es la conferencia, pues, de muchos compañeros, de internet, de este tipo de conversaciones. Vamos, mientras se vayan reduciendo los problemas, yo podría estar así mucho más tiempo. A mí no me supone un problema. Para mí, lo más importante es que las cosas se solucionen, que se encuentre una vacuna, que se pongan los medios para que esto no vuelva a ocurrir y se ocurre que no sea tan contundente. Y que se reflexione, que reflexione la sociedad en general. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero es que el ser humano se equivocan. Y todos nos equivocamos. Y hasta lo que hay que hacer es mejorar todo y ver que no se ha hecho bien en todo esto en 30, 40, en los últimos años, que eso es lo que yo creo, a ver si vamos organizando esto un poquito mejor. El tema es que hemos visto como, en vez de valorar lo mucho que teníamos, lo hemos visto como normal, ¿no? El hecho de tenerlo todo constantemente y tener la posibilidad de acceder, salir, movernos con muchísima libertad, ¿no? Y esta situación no está haciendo reflexionar sobre lo mucho que teníamos y poco a poco esperemos volver a esa situación. Bueno, Pepe, agradecerte tu tiempo, tío, agradecerte también la información que te ha aportado. Espero que te hayas pasado bien, que hayas disfrutado de la charla y espero verte pronto de nuevo en el terreno de juego. Pues eso espero yo también, a ver si es verdad. Decir que quería mandar un saludo también a los chavales del equipo, porque yo, de verdad que me lo estaba pasando en grande, o sea, me lo estaba pasando en grande. A unos chavales que me han aportado muchísimas cosas, a todos los niveles, a nivel deportivo, a nivel personal y está siendo, ha sido una temporada que para mí ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Dar este paso y que alguno me veía por ahí por el campo, pero es que está aquí de seguro, está en el rondo de un entrenador y yo con los balones y con los petos y que se me caía todo y tal. ¿Qué pasa? No pasa nada, no, bro, que no, me estoy pasando genial y además estoy aprendiendo un montón. La información gente honesta y buenos docentes como en el caso de tu caso. No es fácil encontrar docentes que enseñen así y aprovecho para decirlo porque te lo mereces. Gracias, Pepe. Bueno, yo también agradecer el trabajo que ha tenido esta temporada con nosotros, con la plantilla, ha sido un bien muy valioso y bueno, mantenemos de una forma más virtual nuestra forma de trabajar y ya veremos lo que sucede adelante y nada, vamos a cerrar esta charla, charlaremos muy pronto tú y yo, pero bueno, agradecer a toda la gente que ha estado aquí mirando y viendo, escuchando y reflexionando y esperamos haber traído algo de valor a vuestro día y a vuestra mente. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!